Soy una taza, una tisera, una cuchara, un cucharón, soy un cuchillo, un ratón, un ratón, un ternón, soy un chalero, azucarero, una batidora, y hoy es que... ¡Muy bien! Bueno, desde hace rato ya habíamos hecho el jitomate con el ajo y la cebolla. Y su respectivo chile chipotle. Lo licuamos con el chile chipotle, y acá ya teníamos nuestro caldo de pollo, sencillamente, y acá tenemos el garbano. Ahora, tú querías, como tú ya te di hace rato... Sí, yo ya me eché mi caldo, Tlalpén. Le hice un caldito, mira, tú me pediste puro este para hacerlo con limón y... ¿A poco no lo hacían así en el... Toma, ahí tienes, eso es lo que me pediste. Está, gracias. Ahora, Paul me lo pidió sin garbanzo. Ven. ¿Por qué sin garbanzo, mijo? A ver, cuéntanos. Aquí, a ver... Porque te voy a decir qué pasa. Déjame terminar, ven, 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 ven. Aquí ya te lo dejé este sin garbanzo. Este aquí ya tiene garbanzo, garbanzo. Aquí tiene este... ¿Cómo se llama? Chile chipotle, una hoja de pasote, el pollo. ¿Qué hago, Le Fernan? Levantan las que parecen, te las dieron. A ver, va, Paul, ahí está el tuyo. Ya les puse cuchara a cada uno. Y un cucharon. Y el cucharon, el cucharon lo tengo yo, mira. Ven nomás esto. Es que lo del garbanzo me empiezo a descocer después. Sí, bueno, el garbanzo, sí, obviamente es un... ¿A poco les pasa eso? ¿A ti no? No. Sí. Al rato, a ver quién te aguanta. ¿A mí? Cero, yo estoy muy bonita. Sin miedo al éxito, papi. Yo no hago esas cosas, no. Ahí está. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? Todos quieren. ¿Quién va a querer? Todos. ¿Todos van a querer? Bueno, a esto le falta, espérate, un poquito de... Avocado. Aguacatito. Gracias. Un poquitito de cebolla para que se vea bonito. Así es que enseña tu platito bien decorado. Ándale, ahí está. Mira, envidiosos, fíjense. Mira. No les voy a dar, miren. Ahí les voy, miren. Ahí está. Enfócale sin miedo al éxito, papi. Échale. Enfócale sin miedo para los chicos. Ah, dale. Mira. Como tú, ¿no? Bueno. Mira para los chicos. Aquí te hicimos ya más este caldito, el que quiera. Mira nomás. Vamos a... ¿Qué te pasó? ¿Se te hizo así? Órale, va. Bueno, entonces ya lo saben. Es un caldito tlalpeño muy sabroso, caldo de pollo con jitomate, ajo y... Uf. Y cebolla asada. Lo licúan eso con tantito chipote. Amigo Deli, yo es que me eché mi caldito. Tú ya te lo echaste hace rato. Lele, ¿cómo ves esta receta, mija? ¿Cómo ves? ¿Quién se quiere echar un caldito? Bueno, la receta está increíble, tú sabes, definitiva, fácil de hacer. Todo está bajo control. Y esto me va a quedar increíble, buenísimo. No, vente para acá. No, no era así, Lele. No, así lo es. Así, te va... Ya déjalo, amiga, te va a hacer daño lo que hiciste. No te lo comas. A ver, ¿cuándo vas a la casa a cenar, Lele? No, mejor que se venga aquí, ya le tenemos preparado un caldito. Un caldito, pobrecita. Que quedó re bien, ¿eh? No, no te comas eso que hiciste. O sea, cuando vayan a su casa... Mejor invítala a la novela. ¿Qué? Mejor la invitamos a la novela a seis y media de la tarde. Ya lo saben. Te doy la vida. Qué buena está poniendo. Cada vez se pone mejor nuestra novela. Gracias. Hablaba de la novela, pero tú también, mi amor, no te preocupes. Bueno, señoras y señores, ¿a dónde nos vamos ahora? Nosotros. Te doy la vida. ¡Vive hoy, hoy, hoy! Ríe hoy, hoy, hoy! Canta hoy, hoy, hoy! Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rikos tus sin tu... ¡Gracias!